alegrando las fiestas titulares julio 2014 tengo la fortuna de conocer al tío Trinidad Gutiérrez Sánchez el mensajero del amor la bonita melodía que tenemos de fondo la bonita melodía que tenemos de fondo con su nombre una gran experiencia, una gran alegría de tener a cantantes, compositores y sobre todo también oriundos de Santiago Yolomeca ahí saludo curiosamente al tío Trinidad así es que pues tío Trinidad estás al aire en la 95.9 FM bueno 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 buenas noches estamos aquí en la estación de radio pues visitando aquí al paisano que pues tiene esa dicha de comunicar a toda la comunidad a todo el alcance a donde da la estación de radio y estamos aquí pues venimos a pasar las fiestas tan bonitas como es Santiago Acosto y vine a visitar y vine a visitar aquí al amigo y pues me ha dado la oportunidad de mandarles un saludo a todos los paisanos de Santiago Yolomeca y a todas las personas a donde se escucha esta estación de radio así es que esperamos pasar nuestra fiesta de Santiago Acosto pues contentos alegres y sobre todo pues hacer lo que siempre sabemos hacer festejar a nuestro santo patrón que es el que gracias a Dios nos ha dado sobre todo salud que es lo más importante que podemos tener en nuestra vida creo que si teotrini pues me da mucho gusto sobre todo también este tener a gente importante y vamos a dar un saludo que ya se reporta a nuestra gente ya se reporta a nuestra gente en esa bonita tarde por ahí dice hola pues mandar saludos al señor Daniel Tapia de la Loma Chivato porque mañana es su cumpleaños con la canción El Zopilote Mojado hola pues vamos a buscar la bonita melodía y su nota también ahí está también un saludo dice por ahí la de mi ranchito saludos para el halcón abarrotero del ingeniero este Zenaido ahí está el saludo a mi tío Trini pues vamos a mandar un saludo para Loma Chivato y para el halcón abarrotero salto al aire tío Trini bueno pues ya que tengo la dicha de estar así que en esta estación de radio pues vamos a felicitar a los que se están festejando hoy y el día de mañana y sobre todo a un amigo que yo lo considero así un amigo Zenaido Tapia porque ahora sé que un saludo muy grande para él y para todas las familias gracias ahí estamos pues aquí les parece vamos a escuchar esta melodía se llama cielo yormecano de la producción del tío este Trinidad Gutiérrez Sánchez exclusivamente para Santiago yormeca un saludo para todos ustedes especialmente para los amigos que se reportan para el tío Daniel ahí para Abarrotes con Abarrotero en esta momenta noche cuando son 8 con 30 minutos 8 con 30 minutos esta momenta por el día a cargo y en la voz del tío Trinidad Gutiérrez Sánchez el mensajero del amor por supuesto saludos queridores 8 con 30 para toda mi gente del Distrito Federal de parte de la 95.9 FM y sobre todo también de parte de sus amigos de San Juan de Salaria un gran gusto tener a el tío Trinidad Gutiérrez Sánchez un gran gusto también tener a gente yormeca y sobre todo también por medio de estas instalaciones de la 95.9 saludo cordialmente a toda la familia Gutiérrez Sánchez y un especial saludo a toda nuestra gente del Distrito Federal radicada ya en el Distrito Federal en el Estado de México que por circunstancias ajenas no va a poder estar en las piscinares julio 2014 pero desde este lugar un lugar humilde sencillo pero de todo corazón transmitimos todo lo que venga yolomeca todo lo que va en la región mixteca en el Estado de Oaxaca en el Estado y todo el país de México para los amigos ya que los van a ver y que los van a sintonizar por ese video que está grabando mi amigo un saludo cordial de todo corazón saludos amigo felicidades y un abrazo muy fuerte a nuestra gente que va a ver este video que en esos momentos ahí están los puentes ahí están los puentes de las fiestas titulares julio 2014 saludos de parte de su amigo Vanessa Ramia saludos amigo saludos amiguitos 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 amiguit Rebúntate en este día